Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Roger Café. Y hoy volvemos con el día del suscriptor, en el que tú eres el protagonista. Antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, tenemos cositas que deciros. Por ejemplo, cuándo vamos a dar los ganadores o el ganador del concurso del Test Infernal de Roger Cofi. Sí, el concurso, para los que no lo sepáis, acabó la semana pasada, ¿vale? El sábado, si no, no había enviado, alguno creo que ha entrado fuera de plazo, o sea que ha estado fuera de plazo y en principio no va a entrar. Y el sábado que viene os daremos tanto los ganadores como el premio que va a ser. O los premios que van a ser. Vamos a decir una cosita, vamos a hacer un experimento. ¿Sí? Sí. Me encanta que lo consultes antes conmigo. Los domingos random. No sabemos si va a ser este domingo, si va a ser el que viene, si va a ser el anterior. Pero subiremos algún vídeo el domingo de cosas que no tienen cabida, nada fijo. Vamos a probar distintos formatos, vamos a ver distintas cosas. Por ejemplo, vamos a meter un poco con gameplay a ver qué tal. Los pocas canales sorpresas. Me ha gustado esta idea, Germán, súper bien, eh, la compro. Digo que sí. Pero si la hemos hablado antes. ¿Cuándo? Antes. No sabemos cuándo empezaremos a subir los vídeos, ¿vale? Tenemos varias cosillas a pensar, pero nada finiquitado. Espera. Y sin más preámbulos, o quizás necesitamos un poco más de preámbulos. Ámbulos, ámbulos, ámbulos. Vale, ya. Empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Así que... Empezamos. Con la ronda de preguntas y respuestas. Así que... Así que... Necesitamos más preámbulos. Lucía, HP nos hace una serie de preguntitas. ¿Tu toro o Tinkampi? ¿Quieres Tinkampi? Fino en humano, Jake el perro. Jake el perro. En una isla muy chachi, una isla muy chachi, una isla muy chachi, en la isla muy chachi, bajo una luna que es guachi, bailando con las chatis que no me dejan ni un poco tranqui. Yo me unto la crema, tumbado es la arena, sobre mi cuerpo serrano, el cuerpo del verano. Las canciones se tienen que acabar, ¿eh? ¿Blitch o Naruto? ¿Blitch? Yo diría Naruto. ¿Divergente o los juegos del hambre? No hemos visto Divergente, no hemos leído los libros de Divergente y el día que lo hagamos posiblemente muy, muy lejano... Nos guste lo que digamos. También. ¿Eren o mi casa? ¿Eren? ¿Mi casa o tu casa? No lo puedo creer, deberías arder por ese chistaco. ¿Qué precio? ¿Amigos o novios? Hombre, se deben plurales novias. ¿Y qué duran más, los amigos o los novios? ¿Por qué no ambos? Si tuvierais un hijo, ¿sería niño o niña? Niña, por favor. Niña. Yo un niño. ¿Quién gobernará el mundo después de mí? Lo juntaremos y harán un canal de YouTube. Roger Cofi Jr. ¿Comer o beber? Bebé. ¿Spoiler o muerte? Muerte. Rob Gabriel Durán nos hace la siguiente pregunta. Si pudiéramos elegir cómo sería un espontáneos street lead music performance que os llegara a emocionar de verdad. Para quien le interese un espontáneos street lead music performance significa una estación musical grupal en vivo preparada exclusivamente para vosotros que lógicamente no os esperáis. Tú tienes el veloz, por lo menos. Ese conducir camiones, ¿no? No, no, no. Pues a mí sinceramente los típicos programas estos, que de hecho hay un programa en Divinity que es eso que hacen las opciones musicales para decir una noticia importante, tío, los de pedimos. Tienes el SIDA, tienes el SIDA, toda la gente en el centro comercial. No, pero esos programas me gustan, en verdad para las noticias bonitas, yo para una boda o algo así me gustan, lo que pasa es que también están ya muy vistos, muy trillados. Ojo, que saliesen mis amigos crucificados cantando de la vereda de Brian. Tere, tere, tere. Fernando García Monroy nos pregunta, ¿habéis visto alguna de las series Castle? ¿Os gusta? Yo sí la he visto y de estas típicas que ponen en la tele por la noche, no está mal, no está mal. Sí, más de lo mismo, yo es que siempre he sido más de Bones. ¿Cuál es vuestra escena de películas favoritas? Tenemos un vídeo hablando de todas nuestras escenas de películas favoritas. ¿Y de videojuegos? Tenemos un vídeo hablando de todas, ¿no? No. A ver, yo no tengo una escena favorita de un videojuego, pero sí tengo la que me marcó, que fuera del Resident Evil 1, cuando sale el primer zombie que le muerde la cabeza y sale la sangre. Esa fue además fue mi primer juego y me impactó tantísimo que dije... A mí me pasó algo parecido. Es un videojuego que nunca lo he contado en el canal, creo. Que es en Pokémon Plata, cuando te encuentras a rojo, al final, en lo alto de la montaña y suene la música del Pokémon rojo. Tío, es ti... Ni, 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 ni. Y rojo se gira y pone punto, punto, punto. Nana, ¿cuál es tu parte favorita de Kingdom Hearts 1? ¿Cuál? ¿Cuál es la parte... ¿Kingdom Hearts 1? ¿Cuál? Necesitamos un botón que repulsemos el epatón. Mis escenas favoritas del Kingdom Hearts 1 son sobre todo las del final, cuando están en Bastión Hueco y luego ya... ¡No spoiler! Toda la lucha contra Amsene y todas esas patetosas cinemáticas me gustan mucho. Me he dicho cinemáticas, ya sé que al final hay cinemáticas. A ver, ¿cuál es vuestro youtuber gamer favorito? ¿Gay? ¿Juan Massaul? ¿Gay? ¿Jajaja. Nuestro youtuber gamer. Yo ahora mismo, a nivel de Minecraft, el Rixx, el que me ha pedido ahora mismo, que me parece súper chulo. Y también lescras, lescras me gustan en general. ¿Cuál es vuestro youtuber vlogger favorito? Yo creo que es Mark, Mark Miller. Yo es que veo a muchos, realmente cada uno tiene un rollo distinto, es difícil, depende del día. No sé, es que sigo... Ah, ya sé que me pasa, que no depende de mí, depende de los vloggers, porque los vloggers tienen rachas. Hay veces que digo, hostia, está aquí y se sale, a lo mejor unos meses que están... Unas semanas. O unas semanas que están súper interesantes y después tienen semanas más flojitas, pues yo supongo que por temas personales o por saturación o por cosas así. Entonces, pues, así yo también voy un poco bailando. ¡Una isla voy chachi! ¿Y mixto? Yo aquí voy a meter a Mr. Jagger porque no es mixto, no es mezclar gamer y vlog, pero mixto, como random ya lo he dicho muchas veces, Mr. Jagger. Sí. ¿Cuál es vuestro director de cine favorito? Tenemos un vídeo. ¿Y mismo? Edward Wright. ¿Vuestro escritor favorito? ¿Vale, tuitero? La Policía Nacional. La Policía Nacional. Mejor escritor, la Policía Nacional. El Twitter de la Policía Nacional. Calimera. ¡Oh! Cali-mero, eres sincero, cantando a Pío Pío Martín. ¿Os gustan los siguientes grupos? Venga. Sí. ¡No! ¡Qué rápido, venga! Eh, Skidget. Suponemos que es Skriller, ¿vale? Eh, sí, a mí Skriller me gusta. Mucho. Tengo una teoría. Yo creo que la música es cíclica. Me explico. Empezó con los tambores en la prehistoria. Fue evolucionando, fue evolucionando, fue evolucionando. Hasta la música clásica, música súper compleja. Cientos de instrumentos. Y ahora tenemos el Duster, que creo que es lo más parecido a los tambores, los sonidos guturales. En la prehistoria se escuchaba Duster. Con los huesos, con los huesos de dinosaurio. Y ahí, ahí las cabernícolas, quitándose el hueso de la melena. Linkin Park. Sí, sí, me gustaba mucho. Sí. David, The Bird Day Massacre. No. No, no especialmente. Evan Stern. En su tiempo me gustaba, pero tampoco me explicaba, ¿eh? Me gustó hasta que fue la banda sonora de Daredevil. Panic, Add the Disco. Me encantaban. ¿Quiénes son Panic Add the Disco? Fue un grupo de rollo mocho. Yo tenía 17, 18 años, era el rollo súper mocho, pero está muy bueno. Within Templation. Within Templation sí me gustó mucho. Sí, pero no mucho tanto. A mí sí. My Chemical Romance, sí, que me lo he escuchado bastante. Y Pendulum. Pendulum sí me gusta bastante. Y Doom X no es la razón. Un momento. Desde aquí decimos que vamos a dedicar un capítulo antes o después, ¿vale? A hablar de Memorias de Doom, ¿vale? Pues nos hacen solo dos preguntas, que es League of Legends o WoW y por qué. Hombre, digo League of Legends por la sensibilidad de razón de que hay gratis. O sea, me refiero, si fuese 60 euros que compras el juego y ya lo tienes para siempre, dices, venga, vale. Pero es que no, tío. No, tío, aparte que a la expansión te la cobran. Bueno, aunque sinceramente el WoW a nivel de historia, a nivel de todo... Es mucho mejor que el WoW. Es mucho más eso, pero un poquitín más caro y la economía nos permite. Y la otra pregunta que hace es, ¿dragones o unicornios? Creo que esta respuesta es muy obvia. Siempre hemos dicho que nos gustan muchísimo más los dragones. Renata Overman nos dice, ¿cuántas tacitas le darían a Divergente? One more time. En llamas, libro y peli. ¿Cuántas tacitas le darían al libro y cuántas a la peli? Yo el libro no me lo he leído, con lo cual no le daría altas citas. Yo le doy al libro siete tacitas, siete tacitas y media y a la peli siete. La película de 2012, dos, tres tacitas. El videojuego de The Walking Dead. Pues en verdad, sí, buena historia, pero la jugabilidad es un poco chorro. Así que le doy seis tacitas, seis tacitas y media. Yo doy cinco y media. De far el videojuego, yo no jugo. Cinco tacitas, una alfa todavía, le falta mucha chicha. ¿Y el videojuego de Slender? Yo le doy siete tacitas, me parece súper original y súper fácil. Pues yo le doy cinco tacitas y media. Me parece que con el tiempo que ha pasado y con el dinero que han ganado, podrían haberlo mejorado y potenciado bastante. Beta Versión nos hace la siguiente pregunta. Nana, tengo unas preguntas con respecto a tatuajes, ya que tú tienes varias. ¿En qué zona te dolió más y en cuál menos? Menos me dolieron muy poco las muñecas, en general. Pero es que no creo que vaya por zona, sino por lo grande que es el tatuaje y lo más pequeño. Cuanto más pequeño sea, menos me ha doliado y cuanto más grande me ha dolido. No por zona, no hay ninguna que haya dicho, oh, qué dolor. ¿Cuánto te costaron, más o menos? Pues depende, también me lo hacen a tatuadora que es colega mía y que es más barata porque llevo toda mi vida tatuándome allí, ¿vale? Pero bueno, el cerezo, por ejemplo, fue el más caro, fueron 200 euros y el más barato fue el Paopu que me costó 20. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerte el de los cerezos? Cinco horas. En una sola sesión, cinco horas de sufrimiento y dolor. En general, duele mucho de hacerlos. Ya sé que doler duele, pero lo que no sé es si es un dolor más o menos soportable y eso es lo que me da Yuyo. Si fuera insoportable no habría gente tatuada. Y yo sigo diciendo que doler, doler, no duele. Que es una sensación extraña y que es molesto. Y que sí, que por los tatuajes grandes que tardan mucho tiempo en hacértelos, pues estar ahí erre que erre sí duele un poco. Pero de verdad, un dolor súper soportable. Siempre tenéis que ir tranquilos, es más quemazón o cosilla así. Happy Chan nos hace preguntas sobre el estudio Ghibli. ¿Cuántas tacitas de café le daríais al viaje de Chihiro? Ocho. Ocho tacitas. ¿La princesa Mononokio? Siete y media. Sí. ¿Y mi vecina Totoro? Ocho. Siete y media también. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de las películas de Ghibli? Me gusta mucho Haku y me gusta mucho Hau. Yo es que porco roso. ¿Y con el que más os sentís identificados? Es que son personajes tan complejos que es difícil sentirse identificados. Yo no puedo sentir identificados. Luis Javier Navarrete Ramírez te pregunta, Germán, ¿cuáles son tus cinco historias favoritas de Batman? Yo soy muy tópico, pero es que me las coce, o sea, el Retorno del Caballero Oscuro, la primera sin lugar a dudas, que es de los mejores cómics que se ha hecho en la historia. Después Año 1. Después La Broma Asesina, seguramente. Después Largo Halloween. Y por último diría La Torre de Babel, que no es solo de Batman, sino de toda la Liga de la Justicia, pero está súper chula también con respecto a Batman. Laura Elmira nos hace la siguiente pregunta, ¿vale? Ya sé que no habéis visto Doctor Who, pero ¿y Sobrenatural? Sobrenatural sí, no la he visto entera, pero he seguido algunos capítulos y me gustó, Sí, tiene una pista, pero tampoco la he seguido, quizás por falta de tiempo. En algún momento posiblemente sí. ¿Y Sherlock? Sherlock sí, sí, la he visto y me encanta. ¿Cuál es la película de cine japonés que más os ha traumatizado o rayado? La maldición. Yo voy a decir traumatizado, La Turma de la Luciana. ¿Qué serie anime os parece sobrevalorado? A mí, por ejemplo, me recomendaron mucho Firefly y me pareció un rollo. Walking Dead, me parece que está súper sobrevalorado. Sí, la cuentan como una de las grandes y realmente da un poco de perecilla. Anatomía de Grey, por ejemplo. Kúmiko Hishikawa nos hace muchas preguntitas. ¿Salsa o Rumba? Bachata. ¿Salsa? Sí, yo creo que salsita. ¿Heavy metal o metalcore? Heavy metal. Sí. ¿Batería o guitarra? Guitarra. Guitarra. R con R, guitarra. Guitarra. ¿Rosa roja o rosa negra? Rosa roja. Rosa azul. Ahora, eso no vale. Yo digo la rosa con forma de pokeball. ¿Llamas o alpacas? Alpacas. Alpacas. Alpaca, paca. ¿Qué lleno os gusta más? El español. El élfico. ¿Eduardo, manos, tijeras? Yo prefiero manos, porque Eduardo no lo conozco y tijeras sin manos. No puedo utilizarlas, pero ¿cómo utilizas las tijeras? Es que tienes mucha destreza. Sí. ¿Termán, te teñirías el pelo? Sí. No, no, te dejarías el pelo normal. Ahora actualmente lo llevo muy normal. Es casi mi color de pelo ya. ¿Sabéis quién es el Cules Poirot? Sí. Y me gusta. ¿Habéis leído algo de Algata Christie? Sí. El Cules Poirot. Estas preguntas redundantes. Es para ver si nos pillan. ¿Habéis tenido amigos imaginarios de pequeños y esas sí tenían nombre y cuáles? Yo sí, tenía dos. Pitufillo y arañita. Yo no tenía amigos imaginarios, yo tenía enemigos imaginarios. Mocoso y puñalón. ¿Qué pensáis de la gente que va a albergues de perros a cuidarlos? Yo he ido a albergues de perros a cuidar. Me parecen excelentes y bellísimas personas. Los perros. No, me parecen a Cuisita Mudina. Yo animo a todos que hagáis de voluntario en albergues de perros, de verdad. Una sensación súper bonita y te da muchísimo cariño. Sí, pero tenéis un piso pequeño porque si no acabaréis convirtiendo vuestra casa en un segundo albergue de perros trayéndolos a todos. Y una vez acá la ronda de preguntas y respuestas pasamos a los mejores comentarios de la semana. Y vamos a empezar con el comentario que más os ha gustado a vosotros, Azucarillo. Esta semana con una puntuación de 35 likes a día miércoles, o sea que puede ser que haya sido superada varias veces antes del sábado. Tenemos a... Nessie Mezquida. Nessie Mezquida en el vídeo de Creepypastas dijo, estaba mirando el cuadro de la japonesa y justo abajo de la iluminación de pantalla por la batería. ¡Qué susto me he pegado, Dios mío! ¡Casi fuero! Sí, sí, sí. 35 likes. Es el comentario elegido por vosotros. Y ahora pasamos al comentario troll. Soy un trollazo, me gusta el pedazo. La, 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 la. Antonio Rodríguez Alarcón dice, con respecto al vídeo del martes de PC versus consola, ¿vale? Dice, ¿cómo que más barato el ordenador? En mi casa el ordenador cuesta el doble que la Playstation 4. Vale, vamos poco a poco, ¿vale? La Playstation 4 son ahora mismo unos 400 euros, 450. ¿Vale? El doble estamos poniéndolo entonces. 800-900 euros. 900 euros. Casi 1000 euros. Sí, redondeando, vamos a redondear 900 euros, ¿vale? Y no puedo jugar con él a casi ningún juego y ninguno se ve bien. Si tienes un ordenador de 900 euros y no puedes jugar a casi ningún juego y ninguno se ve bien, tú lo que tienes es un problema. O que te han estafado o que hay una rata pedaleando dentro de tu ordenador. Porque por 900 euros tú te gastas 900 euros en un ordenador y ese ordenador te dura 7, 8 años. Ese ordenador vuela. Sí, al punto. O sea que míratelo. Y comprarte otro ordenador. Y comprarte otro ordenador. Lo mismo, la gente que nos ha comentado, es que yo quiero jugar a, por ejemplo, se puede jugar con emulador a Pokémon y entonces dice, ole, bien justificado, tiene su lógica. Hay otra gente que dice, es que yo quiero jugar al Kingdom Hearts, es imposible, que jamás pueda. Bien justificado, pero no me vengas diciendo que te no le das 900 euros y que no muevas juego. Como mejores comentarios también tenemos que agregar aquí el vídeo de Creepypasta que causó mucha sensación en la mujer del cuadro. Que os dijimos que os quedaréis mirándola cinco minutos. Ha habido muchas respuestas en torno a eso, a qué cosas habéis sentido. Como por ejemplo, Lucas González dijo, aunque no me creáis, mire, más de cinco minutos la foto y la chica me sonrió. A lo que Carla Ruiz Ortega le pregunta, serás muy guapo y quiero ligar contigo. O Vinicud Blanco Relicet, tal vez le gusta. Ahí hay tema, ahí hay tema, salseo, salseo. Por ejemplo, José Pablo Sánchez, a él lo que le pasó es que dice, a mí la chica me ha enseñado una teta. Ojalá, yo ya me quedo mirándola cinco minutos a ver si tengo suerte y no. Y Marta Barreda también le pasó algo muy gracioso que dice, estás mirando el cuadro cuando de repente la base de datos de virus ha sido actualizada. Infartito. O sea, si hay infartito cuando estás tranquilamente, imagínate mirando ese puto cuadro. Cuckoox nos ha dejado el siguiente comentario en el mismo vídeo, en el de PC versus consola, ¿vale? Que se ha fijado en un detalle que algunos nos lo habéis comentado, que es que íbamos vestidos igual. Tanto en ese como en el del tag friki de la semana anterior íbamos vestidos exactamente igual. Fijaos, ya veréis. Nos dice, sois la versión rager coffee de elección de personaje, un chico y una chica. En un videojuego, mismas ropas, distintos géneros. DJ es cuando el profesor Oak te pregunta, ¿eres chico o chica? ¿Y tú? Y ahora pasamos a todos los dibujitos que nos habéis mandado esta semana. Recordad que no vamos a poner los que estén mal impresos, escaneados, fotografiados, etc. Porque hay muchos, entonces vamos a coger los que mejor calidad tengan, ¿vale? Si. Si queréis hacer otra foto con mejor calidad y mandárnoslo, ¿vale? Si, si, lo mismo, que no se vea la mesa, que no se vea la foto así, que sea vertical y se lea bien lo que pone, porque si no es que... Que lo empurro ya tanto, ¿no? Es que no leo lo que pone. Había uno en el que tenía un bocadillo y no sabía lo que ponía. Yes My Lord nos ha mandado dos dibujitos. Uno más antiguo que no pusimos y este, así que aprovechamos para ponerlo. El primero es este. En el que se arrolló sentadita con Totoro y Germinator que dice, necesito volver a rager coffee. No, no necesita volver a rager coffee Germinator. No. Qué cruel eres. ¿A quién preferís? ¿A mi perro Drogo o al robot de Germán Germinator? Es súper divertido porque si o si queremos a Drogo, pero nosotros no habíamos estado allí cuando se pone a ladrar y tenemos que permitir el vídeo 15 veces o se pone a subirse y tenemos que estar... Por cierto, no más comentarios de Drogo M. Por favor, Drogo vino antes que M. Sí, por favor, mirad el primer vídeo hace más de un año. ¡Que se ve así! Sí, en fin. Se ve chiquirino. Y también nos mandó hace tiempo este dibujo que tiene mucho mérito porque lo hizo con el táctil de la DS, ¿vale? Intentar hacer un dibujo en el táctil de la DS. Intentarlo. Es mejor hacerlo atándote el lápiz al pene que con el táctil de la DS. Rojo Forever nos envía estos... ¡Peluches de azucarilla! ¡Son tan adorables! ¡Son tan adorables que me quieren morir! Quiero llenar mi cama de azucarillos, con caletas distintas. Y quiero de las paletas. De las paletas. De azucarillos y de las paletas forever. Sí. Cloqueta Pérez nos ha mandado este collage, ¿vale? En el que a Germán le hizo mucha gracia la taza que pongo. ¡I don't care! Es tan chuvamente mal. ¡I don't care! Y en vez del don't se pone un donut. ¡I don't care! ¿Lo pillas? ¡No me importa! ¡I don't care! Antonio García nos envía dos dibujos. En primer lugar tenemos a Nara, en la que se ve un puñado de cosas que le gustan. Tiguero, Tiranolos Aero Red, Spike, Pyramid Head, Totoro... ¡Me flipa! Y por otro lado tenemos, en el que se me ve a mí también, con 200 millones de cosas que me gustan. Con GLaDOS, con el ALEN, con Sainseilla... Sí, súper súper chulo y súper súper guapo. Lala Donete nos ha mandado estos muñequitos, ¿vale? Que se pusieron de moda hace mucho, que son como recortables. Entonces tú nos coges con los dedos, los plas con una chincheta y te quedan como si estuviéramos colgando, ¿vale? ¡Está súper chulo! Son muy originales. Es decir, tuvo su buena hace mucho tiempo, pero me extraña verlos a día de hoy y me ha encantado. Me parece, sí, original para el día de hoy. Así que muchas gracias. ¡I don't care! No te soporto. ¡Folla tuertas! Un momento. ¡Folla tuertas! Le faltó un ojo. ¡Folla tuertas! No puedo tomarme, no sé. Voy a llamarte, voy a llamarte FOTU. FOTU nos ha enviado este dibujo con nosotros, un estilo escopí, grisísimo, así con los ojos grandes, súper súper chuli, que pone Roger Cofi. Esos grandes olvidados. ¡Ay, las tuertas esas grandes olvidadas! Exogenesis ha mandado este dibujo súper original, que es del Friki Tag, cuando dije cuál era, iba a ser mi súper podrito el rollo, que dije que iba a ser Pink Doggy, ¿vale? La perrita rosa, pues me ha hecho mi súper traje de súper heroína. Pink Doggy. ¡Anda que no mono! Sí, 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 Pink Doggy. Ale Hernández nos ha enviado este dibujito recortado, ¿vale? En el que se ve a Geminito y se ve The Cake is Alive. Tin, 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 ma, 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 ma. Y por último, Ángel, que pinchar a hostias, y es que me voy a quedar a gustísimo. I don't look care. I love it. Y por último, Ángel17 nos ha hecho esta construcción en Minecraft, en la que se ve la Rager Coffee Ball, ¿vale? La Coffee Ball. Y un azucarillo con un truferrio que pone RC de Rager Coffee. Nos ha gustado un montón, así que te mando a ti un besazo y a todos los demás, otro muy fuerte. Pues nada chicos, terminamos otro sábado más el día. El suscriptor dejadnos aquí abajo, recordad solo en este vídeo que ya ha vuelto a pasar que nos dejáis preguntas en otros vídeos y no las respondemos. Y además, no tiene sentido, estamos hablándonos aquí y pone, ¿os gusta? ¿Habéis visto Divergente? I don't look care, I don't look care. Total, recordad, dejadnos las preguntas aquí, postad vuestros comentarios fobitos para que se hagan elegidos por vosotros azucarillos, y nos vemos el lunes con curiosidades. Así que, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡I'm Masi! ¡Big Masi! ¡Uh, se me ha salchado! ¡Bien! ¡Lo conseguí, por fin! Todo este año de entrenamiento. ¡Cómo se llama los de Procaso? ¿Cómo se llama los de Procaso?